El Cano, El Cano, El Cano Estremera El Rey del Soleo llegó, porque lo pediste tú, gracias Chepita Roya El Cano Mi querido Perú, monitorízame Yo, 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 yo creo que voy Solito estar, cuando me muera Yo he sido el incomprendido, ni tú, ni nadie me ha querido Tal como soy Yo, 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 solo estaré Y juraré que cuando muera Aún así con mis presanios Entre tu nombre a flor de labios Y moriré Mami, mire una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suelta, el ángel me tocó Y todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy para ti Yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así con mis presanios Entre tu nombre a flor de labios Y moriré A la la lelelelelelele Porque no me quieren a mi Porque soy chalato, el cholo Y soy un peruano Chévere Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada Nada, 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 nada Soy para ti Tu, tu, tu Tu, 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 tu Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así Con mi presagio Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Que me cierren en Perú Muñeta, incomprendido Cano el tremere el incomprendido